A la verga la fara maya, no me ando con mamadas Ya saben que en el juego tiro rimas también palas Brunas bajo la manga como en un juego de espada Los que quieran competir se van a caer de nalgas La preparo, le disparo, va pa'l suelo todo aquel que aquí se quiera topar Andamos de nuevo en el juego, cabrones haciendo refuego Seguimos rifando en esto, rumbo hacia la casa Tenan pa' la casa, tripeando por toda la baja Ando por la cuadra que matamos trazas, soltando el estilo de Rambo la grasa Ya saben que trazas, soy la nueva y la vieja escuela Traigo flecha callejera, raperos matones que te echan a la cajuela Te tiran por el 2000 si andaste puta perra Por todo tiempo ahora cagando el palo seguimos de este lado Tu mato raperos fantoches, tu mato raperos falsos Tu mato raperos pendejos que andan de alzados Ni siquiera toparse en otra y no ser contados Primero la verga la fara maya, no me ando con mamadas Ya saben que en el juego tiro rimas también palas Brunas bajo la manga como en un juego de espada Los que quieran competir se van a caer de nalgas La preparo, le disparo, va pa'l suelo todo aquel que aquí se quiera topar West Coast, TK, from the streets LA Fuck you, when you click I don't fuck with the case Soy el callete del Tenampa, en Tijuana ya sabes que trampa Yo soy soldado, puse mi zona, pongo mi bar en el mapa Si cago con queso le jalo, así que no cagues el palo No ando con juego, bájale de huevo y no vengas a hacerla de malo Cáele para mi zona, al pinche calle este amona Tumbando a la raza mamona, si la caga no se perdona De un mafia putting you down, ya te la sabes I'm Raffy the Brown Tenampiro con los tres, pues se me chacan al town Y que la de las comasas no se me ponga violento Ya sabes que me vale pura verga su sentimiento Van a pegar de gritos cuando la sientan adentro Chingaron conmigo pa' que yo sabien que yo estaba en mi pleno momento A la verga la faramaya, no me alto con mamadas Ya saben que en el juego tiro rimas también balas Brunas bajo la manga como en un juego de espada Los que quieran competir se van a caer de nalgas Apreparo, le disparo, va pa'l suelo todo aquel que aquí se quiera topar West Coast, TK, from the streets LA, fuck you When you click a don't fuck with the case ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Alcaires, campes de mosquitos, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? 20 a 21, se la comen todos los putos, ya no se luzcan Ya te la sabes, homs Oh Oh